¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, reaccionamos al nuevo temita que ha sacado C.R.O. junto a Kea, llamado Rock'n'Roll. Y gente, este temita salió hace exactamente 15 horas, ¿vale? Hace 15 horas, me sorprende que saliese un miércoles, pero hace 15 horas y voy a estornudar... ¡Ahí está! Cosas del directo. El caso es que vamos a reaccionarlo y vamos a disfrutarlo porque es nuestro principal objetivo siempre con las reacciones. Disfrutar de la música, que la disfrutéis vosotros también, los que me estáis viendo, y poquito más. Os recuerdo también, como siempre, que podéis suscribiros, podéis darle like, podéis comentar si os gusta este contenido. A mí la verdad que, oye, me encantaría que le dieses amor, así que suscríbete y dale like si quieres verme, pues, contento, ¿no? Un poquito. Dicho esto, vamos allá. Venga, ya dura casi 4 minutos este tema, ¿eh? Cuidado ahí. ¡Vamos allá! Dirigido por Headpro. ¿Ok? ¿Se ha hecho TP a un escenario? Sí, parece que sí. Qué locura, ¿eh? Me gustan los coros que tiene de fondo, tío. Ya no sé dónde voy, ya no sé dónde voy. ¿Sabes? Me gusta, me gusta. Suena muy bonito el tema, ¿eh? Me está gustando mucho el sonido, sobre todo. Me... Me suena muy limpio todo. Ya no sé dónde voy, ya no sé dónde voy. Ella me mira y dice que ahora soy la sensación. Pícalo, 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 cocínalo. Ella sabe bien quién soy. Se enamoró de mi rock and roll. Viajó tele, giras y shows. Dicen CR, tienes el don. Dicen CR, tienes el don. Yo solo puse el micro en non. ¿Qué? 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 Oye, 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 oye. ¿Y se me ha pasado ya la mitad del tema? ¿Y se me ha pasado ya la mitad del tema? O sea, ¿qué cojones? Muy rápido, ¿no? Se me ha pasado muy rápido esto. A ver, buena señal. Buena señal que se me haya pasado tan rápido, ¿no? Al final, piensa que si se te pasa rápido, quiere decir que estás entretenido o qué es, ¿sabes? Pero me suena muy guay, muy bonito. Además, el videoclip mola un montón. No sé si está en 4K. No, solo está en 2K. Pero, pero, de verdad que chapó, ¿eh? Chapó, me gusta. Ya no sé ni quién soy, ya no sé dónde voy. Ella me mira y dice que yo soy la ciencia. Una nota facial. Hoy me siento el elegido. Por todo lo que tiraron. Y no pudieron conmigo. Miró el cielo y digo, estamos bendecidos. Salud para los míos, ¿sabes que confío? En medio del desierto pusimos un río. Montamos la peli de Robert Benio. Va, Dios, Dios, Dios. Es que queda metiéndose en el trapping. Es un auténtico psicópata. Es un criminal. Es un criminal. Prometimos y cumplimos las ventas. De guachos siempre metiendo propuestas. Te caemos en orquesta. Dentro de la cancha ninguno protesta. No. Suben las acciones. Cortamos los tickets. Pegamos canciones. Sonamos en las calles de todas las regiones. Hicimos que se callan y que siempre suponen. Dicen que juegan y nunca lo abonen. Si queremos ni persigalo. Si quieres flow con el CPT, trajimos pícalo. Dejamos la cosa cara de pícalo. ¡Guau! ¡Nas, qué bueno, tío! ¡Qué bueno es este tema, cabrón! Este tema es criminal. A mí me lo digo una cosa. El CRO... Digo CRO porque es el que ha subido el tema. Últimamente está sacando joyitas. Joyitas muy locas. Pero extraño hasta tus poses. Dos demonios en la noche. Mientras llevo el coro frozen. Fumo con sabor a roses. Me voy para otro avión. Viviendo rock and roll. Siempre estoy en la calle. Salgo a hacer otra misión. Ya no sé ni quién soy. Ya no sé dónde voy. Están a otro puto nivel, ¿no? Están a otro putísimo nivel y ya están. Ella me mira y dice que ahora soy la sensación. Voy para otro avión. Viviendo rock and roll. Siempre estoy en la calle. Salgo a hacer otra misión. Ya no sé ni quién soy. Muy bueno, hermano. Muy bueno, hermano. Ella me mira y dice que yo soy la sensación. Muy bueno, hermano. Siento que el tema está muy bien traído en todos los aspectos. Tiene tres estribillos, creo. Cosa que para componer un tema como tal es... O sea, dependiendo también de la duración un poco, pero creo que es más o menos lo óptimo. Una parte de CRO, una parte de Ikea. O sea, el esquema principal del tema. Chapo, está muy bien. El sonido, espectacular. El vídeo, mola un montón. No me parece tampoco la divina papaya, pero sí que es cierto que el vídeo está guapo. La calidad, mola. Y es que, bueno, pues todo eso suma. Todo eso suma. Qué locos, tío. Sí, señor, ¿eh? Un poquito, un poquito videoclip. Me recuerda a esto de la estrella y tal. Esta transición aquí. Me recuerda un poco a típica película de los 90 o de los 80 que tenían transiciones así muy del estilo, ¿sabes? Rock and roll y sale una estrella, ¿vale? Bueno, ahí está un poquito la idea. Gente, en definitiva, creo que es un tema, pues lo que os he dicho, muy correcto. Muy correcto en todos los ámbitos. Pero al igual que os comento esto, os digo también que de todo lo que ha sacado CRO en estos últimos meses, o sea, todo es buenísimo. O sea, no hay ningún tema que para mí baje de un 7, por ejemplo, ¿sabes? Poniéndoles nota. No hay ningún tema que baje de 7. Están todos muy al nivel. Están todos muy bien. Muy bien traídos. Hay colaboraciones muy buenas. O sea, al final es todo un, no sé, lo dicho. Está todo muy bien. Está haciendo un trabajo excepcional últimamente.